Un niño con autismo habría sido golpeado por su maestro de música en una escuela del condado Miami-Dade, según denuncia su madre. Irene Díaz nos informa. Adelante, Irene. ¿Qué tal? El incidente se ha convertido ya en un asunto legal. Fue la madre del pequeño cuando vio a este llegar con la cara enrojecida, quien le fue preguntando sobre lo sucedido hasta que el niño le fue contando. Muéstrame dónde el profesor te golpeó. ¿Recuerdas dónde el profesor te golpeó? ¿Fue aquí? Déjame ver. ¿Qué sucedió? ¿No quieres hablar de ello? Ok, hablaremos después, vale. Esta es la conversación que grabó Rosalina Pérez a su hijo Isaía, de ocho años, El menor que tiene autismo cursa segundo grado en la escuela Edward Women Elementary de Cutler Bay y salió de la escuela con la cara enrojecida. El menor tiene autismo, por ello no podía comunicar con fluidez lo que le había sucedido. Según su madre, entonces trató de averiguar qué le había pasado y denunció que terminó descubriendo que el pequeño había recibido una cachetada en la cara por parte del profesor de música. El maestro implicado en el incidente fue identificado como Erbil Barkley y arrestado inmediatamente por las autoridades. Tras ello, el Departamento de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade envió un comunicado. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade están profundamente perturbadas por el caso contra este ex empleado. Inmediatamente después de enterarse de las acusaciones iniciales, su empleo en el distrito fue terminado y se le impide buscar empleo en el futuro dentro del sistema de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade. La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia para nosotros y elogiamos el trabajo diligente de la Policía Escolar de Miami-Dade que resultó en este arresto. Más allá del arresto del maestro y su despido, Rosalina Pérez, madre del menor agredido, decidió presentar una denuncia formal tras lo ocurrido para evitar que esta situación, dice, vuelva a repetirse en otra escuela hacia otro menor. Y este caso se encuentra en la fase inicial de la investigación. Estaremos al tanto de los avances para informarles. Yo soy Irene Díaz para América Noticias.